El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ahí en la calle San Juan al 300, 350, cumplió 62 años y lo festejó con una muestra con obras de su patrimonio. Estuvimos ahí, charlamos con su directora Victoria Norton y ahí va la nota. Bueno, este año es un año muy especial, 2018, en que el Museo de Arte Moderno reabrió sus puertas, de alguna manera se reinauguró, luego de 62, 63 años de historia. Cuando se fundó en el año 56, se fundó gracias a la iniciativa de Rafael Esquirru, su primer director. Y Esquirru realizó la primera exposición a bordo del buque Yapeyú, que era un buque militar, donde incluyó obras de 56 artistas argentinos. El buque transitó 22 puertos de todos lados del mundo durante más de un año y de alguna manera estableció una metáfora para este museo, que sería un museo que estaría siempre en movimiento, que conquistaría nuevos horizontes. Ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de tres salas inmensas para la colección permanente, que son 1.200 metros cuadrados, con más de 300 obras, por unos 120 artistas argentinos desde comienzos del siglo XX hasta hoy. Aquí hay una obra de Luis Terán, escultor contemporáneo, que está trabajando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es un gran orgullo para el museo, el poder estar en este lugar, de ocupar plenamente el edificio, ocupar cada una de nuestras salas de exposiciones y brindar al público tanto un conocimiento sobre nuestro patrimonio, que es el patrimonio de todos, como de lo que está sucediendo en el arte en Buenos Aires hoy, con tres muestras muy importantes de artistas que están trabajando hoy en la Argentina, como son Nicolás Mastracho, Delia Cancela y Mercedes Azpilicueta, que es una argentina exportada, vive actualmente en Holanda. Tenemos varios artistas en esta sala que han mostrado en el Museo de Arte Moderno en estos últimos años, entre ellos Luis Terán, gran escultor, y Flavia Darrín, con unas fotografías. Está por mostrar en el museo un dibujo monumental de Ana Gallardo y de Marina de Caro, que también han exhibido en el Museo en estos años, unos dibujos de León Ferrari, que son parte de una gran donación que hizo la familia Ferrari al Museo de Arte Moderno. Bueno, esta es una muestra que se abrió como una muestra de colección, que como tal va a ser una muestra permanente, es decir, estas salas, estas tres enormes salas del nuevo Museo de Arte Moderno van a estar siempre abiertas, mostrando la colección del museo. Lo que va a ir sucediendo es que sin anuncios, las obras van a ir rotando para poder mostrar a diversos artistas y diversas obras. Hay obras que por su condición de conservación tienen que descansar, por ejemplo, los dibujos o las fotografías se llama un tiempo luz, en el que pueden estar exhibidas. Esta muestra de toda la colección desde principios del siglo XX hasta hoy va a ir rotando, es decir, no va a ser una muestra estática, sino una muestra vibrante, dinámica, que va a ir modificándose en función de las investigaciones de los curadores del museo, en función del movimiento de la propia colección, para poder mostrar una colección variada, rica y multifacética como la que tiene este museo.